Cuando subí esas fotos, una chica me empezó a seguir en Instagram, entonces dije, vale, vi que era de casa de oración, dije, bueno, no importa. Le seguí de vuelta, una cosa fue llevando a la otra, terminamos saliendo, y este, nada más yo iba con mi precaución de que tengo mucho tiempo sin relacionarme con gente de casa de oración, porque así pasaron muchos años en los que yo no me relacionaba con gente de casa de oración. Entonces, este, pues yo primero voy midiendo el terreno para ver si no se siente incómoda con mi plática, si no se siente incómoda con que de repente pueda mencionar algo de sus líderes, porque pues obviamente son temas que tenemos en común, no son temas que platique con gente random en la calle, ¿sabes? O sea, ¿lo sabía que eras un ex adepto? Claro que lo sabía, claro que sabe que yo soy corrido de ahí, es que te digo, la gente de ahí me conoce. Ella incluso empezó a tocar música porque yo la inspiré, me decía que quería ser como yo. O sea, la chica toca el piano, toca el cello, canta un poco también. Entonces, este, ella estaba tocando el piano en el grupo de alabanza en mi lugar, en uno de los grupos de ahí, de con Janet. Entonces, resulta que, pues empezamos a salir, y pues duró lo que pudo durar la relación, ¿sabes? O sea, duramos más o menos un año, un poquito menos. Pero, pues obviamente a ella le pudo el tema de la religión porque estaba castigada dado que se relacionaba conmigo. Entonces, tan pronto supieron ahí en Casa de Oración que la chica estaba hablando conmigo porque pues ella, yo no sé si en su inocencia o qué, pero se sentía emocionada de platicarle a la gente de Casa de Oración que estaba hablando conmigo, ¿sabes? O sea, entonces pues dijeron, no, 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 ¿qué te pasa? Quería, le gustaba la adrenalina. Vivir al límite. Voy a hablarle a un ex adepto y encima a un tipo que habla en contra de los que son mis líderes. O sea, ¿cómo querías que la expulsen una de dos? Esa chica fue importante porque por ella me enteré de muchas cosas. Yo estaba muy desactualizado ya de información de Casa de Oración. Ah, te pensaba que ibas a decir. Pues tiene algo que ver, o sea, es que mira, déjame te termino de contar esto. La chica de repente la condenaron al ostracismo. Ella estaba muy triste porque ya no le invitaban a las bodas porque sus amigas se empezaron a casar y nunca la invitaban. La gente ya no le hablaba. Su familia, su papá estaba a punto de ser ordenado como pastor también. Entonces, este, ya te imaginarás todo el drama que se armó. Luego resulta que, este, ¿qué te iba a decir? Es que me llegó un mensaje. Este, ¿cómo fue que empezamos a andar ella y yo? Pues básicamente fue así, ¿no? Entonces, este, ella está estudiando Ingeniería Química. Y cuando yo vi que ella empezó a publicar estados de WhatsApp sobre el dióxido de cloro, yo dije, no creo que haya gente tan estúpida que se tome eso, ¿sabes? O sea, pero pues sí, resulta que sí. Y me dijo, es que Vicky de Olivares lo está vendiendo. Y yo dije, no mames. Sí. Resulta que esa señora, la esposa de Chuyo de Olivares, tiene una empresa donde vende productos de Betterwear, luego empezó a vender productos tipo Herbalife y así. Hizo su marca, se llama Labie. Entonces, la gente que está en los grupos de mujeres del Instituto Bíblico, de los maestros de la Escuela Dominical que están sirviendo, están bajo el liderazgo de Vicky de Olivares. Entonces, esta señora, desde su posición de poder, coerciona a las personas para comprarle sus productos. Y entonces, son productos a veces muy caros, a veces también les vende los manuales que, o sea, les imprime unas hojas que tienen que tener para estudiar las lecciones de ella de religión para enseñarles a los niños y se los vende a precios muy altos. O sea, esa señora hace muchas tranzas también. Y entre sus cosas, le pareció buena idea empezar a vender dióxido de cloro para el coronavirus. Y, pues, esta chica tuvo que sentar a su mamá porque la mamá estaba con Vicky de Olivares ahí sirviendo y le tuvo que dar una clase de química orgánica básica para que viera, en realidad, cómo funcionaban las cosas, ¿no? Pero la gente muy fanatizada defiende a capa y espada a sus becerros de oro, a sus ídolos. También hay otro señor de ahí de Casa de Oración que supuestamente es profeta, que se la vivía publicando cosas de Andreas Kalker, cosas en contra de las vacunas, que se la vivía publicando también que tragaran ivermectina y que con eso no iba a haber coronavirus y que muchas cosas, ¿no? Entonces, yo dije, voy a hacerles un video, les voy a poner un pinche quemón. Y les hice un video. Lo subí a mi canal. Entonces, se llenó de comentarios, sobre todo de señoras, porque son el público objetivo de Vicky. Señoras fanáticas religiosas defendiendo a Vicky. Diciendo que, básicamente, o el dióxido de cloro es súper buenísimo y es milagroso y gracias al dióxido de cloro se han curado del cáncer y del páncreas y de quién sabe cuántas cosas que nada tienen que ver. O, en todo caso, negando que Vicky vende el dióxido de cloro y que son todo calumnias mías. Pero yo estoy adjuntando ahí capturas de pantalla de la página oficial de la empresa de Vicky, donde está publicando esto y también las capturas de las publicaciones que hace Adrián Hernández Garibaldo. Alias el profe, el profeta. Entonces, cuando hice ese video, inmediatamente borraron todas sus publicaciones. Y, pues, resulta que había personas ahí que tenían hijos, que tienen hijos, que los mandan a la universidad. Porque hasta eso, si te voy a decir una cosa, no es como los testigos de Jehová o como la luz del mundo que les dicen a la gente que no estudien. Ahí sí les dicen, vayan y estudien. Pero les digo, no fue buena idea decirles que estudien porque algunos de ellos escogieron medicina, medicina, algunos de ellos escogieron ingeniería química, algunos químico-farmacobiólogo o carreras afines a las áreas tanto de las químicas como de la salud. Entonces, son gente que sabe que esto es peligroso, pero no dice nada porque les da miedo el ostracismo. Que los condenen a que nadie les hable o que los corran de la congregación. Entonces, hay personas que bajita la mano me aplauden por lo que hice.